Pampita de la mano de pico, GMPRESS Carolina Pampita Ardoain pasa todos los veranos en Punta del Este. La modelo fue una de las primeras celebridades en instalarse en el país vecino para celebrar las fiestas. Pero no se encuentra sola, sino que está muy bien acompañada por Juan Pico Mónaco. Luego de varias idas y vueltas, la conductora y el extenista decidieron darse una nueva oportunidad y se instalaron en un departamento que alquilaron cerca de Playa La Brava. Compartieron una cena romántica en Punta del Este, GMPRESS, el jueves por la noche. Fueron a cenar a Casa Babel, el resto ubicado en manantiales que combina gastronomía con música en vivo. Es un emprendimiento que tiene Mónaco en sociedad con Panchi Grimaldi y Javier Solari. La conductora y el extenista se mostraron sonrientes frente a las cámaras GMPRESS. En las imágenes Pampita y Pico aparecen de la mano, muy sonrientes, saliendo del restaurante, tras compartir una cena romántica. Luego, se subieron a la camioneta del tandilense y se retiraron del lugar. A pesar de haberse distanciado, ellos siguieron conectados y con una buena relación, ya que durante la convivencia que compartieron, él se encariñó con Bautista, Beltrán y Benicio, los tres hijos que Carolina tuvo con Benjamín Vicuña. En el verano, aprovecharán para descansar en Punta del Este, GMPRESS, nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno. Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos, relató Mónaco en una entrevista con Ola, antes de viajar a Punta del Este. Tras separarse por unos meses, volvieron a apostar al amor, GMPRESS, luego, agregó, la quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella, que es más madura que yo, y me hizo muy bien reencontrarnos. Pero la cosa es muy paso a paso. Yo soy positivo y trato de ser feliz. Quiero ser feliz. Y partiendo de esa base, voy día a día tratando de construir mi felicidad. Ojalá que funcione, que vaya bien. Este verano, Pampita y Pico se darán una segunda oportunidad mientras disfrutan de unas vacaciones en Punta del Este. ¿Podrán lograr recomponer la relación? ¡Suscríbete al canal!